¡Vamos! Bueno, estando aquí en Sevilla, me he encontrado por sorpresa con este stand. Y cómo no voy a hacer una entrevista, ha sido diciendo ¡guau!, algo pensando en los pies y en el barefoot. Entonces, bueno, aquí tenemos a Óscar, y mejor que nos cuente él. Cuéntanos un poco, Óscar, ¿qué es esto? Porque yo he venido y he dicho, no me puedo quedar en una entrevista. Bueno, vamos a ver. Lo que nosotros vendemos aquí es un calzado pensado en la salud del pie. ¿Nacemos con calzado? ¿Influye este en nuestro caminar? Es algo muy sencillo que todos entendemos. Nosotros somos animales, ¿vale? Y la naturaleza nos crea para andar descalzos, igual que cualquier animal. Esto es algo que todo el mundo entiende y es fácil de entender. ¿Cuál es el problema? Que por la sociedad, por el estilismo, por todo un mercado que hay de tema de calzado, nos calzamos ya desde muy niños, ¿vale? Y el uso regular de calzado va un poco contra la naturaleza propia del pie y de la manera de andar natural del propio ser humano. Esto a la larga va creando problemas, obviamente el uso continuado, especialmente el uso de suelas rígidas. ¿Influye el que estemos calzados o el que estemos descalzos en la salud de nuestros órganos internos? Cuéntame sobre los puntos de acupuntura, las diferentes cosas. Vale. Para los que no sean muy conocedores, en la planta del pie, como en otras zonas del cuerpo, tenemos puntos o terminaciones que están conectadas con todos los órganos del cuerpo, ¿vale? Y en el pie es una zona de ellas. Hay 72.000 terminaciones nerviosas en la planta del pie. Nuestro cerebro recibe un montón de información de nuestros pies, térmica, mecánica, sensitiva, neurosensorial, proprioceptiva, de equilibrio. Desde el momento que aislamos con una sola rígida nos estamos perdiendo un montón de información. Es decir, en el pie, en la planta del pie, tenemos todos los órganos reflejados, de manera que estimulando un punto en la planta del pie estamos estimulando un órgano en concreto. El andar descalzo, obviamente, es como un masaje. Cuando tú andas descalzo en la playa estás masajeando toda la planta del pie. Entonces, en el andar descalzo hay una estimulación real de todos estos puntos de reflexología que hay en la planta del pie. ¿Segrega endorfinas en el andar descalzos? ¿Nacidos para ser felices en la supuesta locura de lo natural? Siempre se habla muchas veces de que el andar mucho descalzo genera endorfinas, como cualquier masaje, con lo cual genera un bienestar. ¿Podemos mejorar los problemas de insomnio, corazón, digestivos, diabetes, andando descalzos? ¡Escuchad! ¡Escuchad! Creas una estimulación de la circulación en la planta del pie, del drenaje linfático, con lo cual andar descalzo o con nuestro calzado mejora mucho para temas de varices, mala circulación, personas que puedan tener problemas circulatorios de corazón, o de diabetes, o de metabolismo, porque al final un masaje en la planta del pie es como un masaje en la zona de la espalda o en cualquier otra zona, y además es un punto de retorno desde la base del pie hacia la cabeza, desde el suelo hacia la parte alta. Entonces, toda esa estimulación, hay gente que dice que ha mejorado en insomnio, hay otros que se encuentran mejor, hay otros que han podido mejorar en temas digestivos, y eso normalmente viene por estimulación del punto de reflexología correspondiente en la planta del pie. Con lo cual, es algo que es un valor añadido a la hora de andar descalzo. Claro, vas andando descalzo y vas masajeando todo tu cuerpo internamente. Exacto, internamente. Por ejemplo, yo cuando piso con nuestro calzado, en superficies que son irregulares, como puedan ser piedras, cristales, yo estoy sintiendo todo lo que hay debajo de la planta del pie, y estoy recibiendo esa estimulación mecánica en la planta del pie, y ese masaje continuo, eso es lo que está consiguiendo estimular mis puntos de reflexología en la planta del pie. Con lo cual, si yo ando descalzo en caminos, en el campo, en el asfalto, en la playa, en rocas, estoy recibiendo ese masaje y esa estimulación mecánica en mi planta del pie. Con lo cual, estoy estimulando todos esos puntos de reflexología. De ahí viene el concepto. Y además, con esta suela, no te cortas, para la gente que tiene miedo a cortarse, ni andan, porque hay gente que va descalzo y van, oh, que no puedo, ¿no? Claro, con lo que hablábamos, yo tengo un movimiento natural del pie, si te fijas en mis dedos, se expanden cuando pisan, ¿vale? Se abren, pero yo puedo hacer una flexión completa del pie, puedo hiperextender, tengo un movimiento natural y no me corto, incluso puedo saltar, puedo pisar fuerte en cristales, noto lo que hay debajo, que es lo que pretendemos, que es lo que tú notarías cuando vas descalzo, pero obviamente no es doloroso y obviamente no me voy a cortar, que es fundamental. ¿Qué ocurre en nuestra espalda cuando nos calzamos y nos descalzamos? ¿Y cómo influye en la espalda? Pues mira, yo puedo hablar muy bien de esto porque yo estoy operado de la espalda. Yo tuve un tumor en la columna y de hecho me tuvieron que operar entre la L4 y la L5, con lo cual siempre ha sido la zona lumbar una zona problemática para mí, aparte por viajar mucho comercialmente, muchas horas sentado, que es algo que además es muy común hoy en día en la sociedad, de gente que trabaja en oficina, la gente sufre mucho de la espalda. Yo te puedo decir que yo era una persona que dos horas de pie, como en una feria aquí en la que estamos, yo ya empezaba con dolores a nivel de la espalda, dolor rumbar, de lo típico que te pones las manos para apoyarte. La postura de la embarazada, que se pone así. Yo te puedo decir que hoy en día paso ocho horas de una feria y de la espalda no me resiento para nada. Ahora también he de decir que cuando ahora me empiezo a usar calzado normal, sí que lo noto y me resiento mucho más que antes. Con lo cual quiere decir que mi cuerpo está en una posición biométrica más correcta. De hecho, tu cuerpo biométricamente está pensado para ir descalzo y estar plano. Es como donde los tendones no están tensionados, donde el rotuliano, el aquiles está en su posición, donde la articulación no sufre, con lo cual es la posición más correcta para la espalda. Todo lo que sea elevar talón, me desplaza mi centro de gravedad hacia adelante. Con lo cual el centro de gravedad se desplaza y hay mayor presión en las lumbares. Ahora hablemos de las articulaciones. ¿Qué ocurre con la osteoartritis de rodilla? Y las articulaciones, porque es otra cosa, el llevar los pesos en los pies. Yo lo noto, las pocas veces que uso zapato, me siento como un robot. Como, siento que llevo kilos, no son kilos, pero como no estoy acostumbrada y noto cómo me afecta en las articulaciones. Sí, bueno, esto es lo que antes hablábamos también. Es decir, en realidad, los estudios hablan que, por ejemplo, para el andar descalzo va bien para prevenir la osteoartritis de rodilla. Por ejemplo, la artritis de rodilla viene producida por un desgaste articular en la rodilla. Y es lo que hablábamos antes. Mira, aún salió un marca, que es un diario deportivo que todos conocemos, de tirada, no por hacer publicidad. Por el fútbol todo el mundo lo conoce, el marca. Pues el otro día en la contraportada aparecía un caso muy llamativo, que de hecho lo tengo colgado en la página web, de un corredor irlandés que era alcohólico y para desengancharse del alcohol empezó a correr maratones. Consiguió dejar su drogadicción del alcohol, pero ¿qué pasó? Que empezó a tener problemas en las rodillas y le dijeron que tenía que dejar de correr. Y él había leído que el correr barefoot o correr descalzo era merevcioso para las rodillas. Y se empezó a iniciar a correr barefoot. Pues hoy es el día que lleva setenta y tantos maratones corriendo descalzo, sin ningún problema en las rodillas. Sí que es verdad que para correr hay que cambiar un poquito el estilo de correr, que cuando tú corres con el zapato normal se suele talonar y cuando se corre barefoot o se corre minimalista lo que primero ha de apoyar ha de ser siempre la parte media delantera del pie, que es la parte flexible capaz de absorber el impacto, que es la que va a hacer que las rodillas no sufran y las articulaciones no sufran. Andando descalzo se ensanchan los pies. ¿Es esto dañino? Cuestionando los mitos. Es curioso que tenemos muy asociados prejuicios erróneos. Yo recuerdo cuando era niño que mi madre me decía no andes tanto con zapatillas que se te ensancha mucho el pie. Como que había que llevar, era algo que estaba muy integrado. Y es todo lo contrario, el pie lo que necesita es expandirse y ensancharse. El pie está pensado para que cuando pisa se ensanche un 15%. Todo lo que es llevar el dedo apretado o el pie apretado va en contra de la propia naturaleza del pie. El problema es que también nos ha falseado la imagen estética. A mí una cosa que me han criticado mucho es oh, tus pies son más anchos de lo normal, qué feos para ser mujer. Y yo digo, no sé si serán feos o no, Dios me ha hecho así, pues para mí es lo mejor. Y ha de ser así. Un pie sano es un pie ancho, un pie estrecho es un pie débil y un pie que seguramente tenga deformidades, patologías. Y seguramente ese pie estrecho acabará teniendo problemas en la vejez, de no poder andar, de sufrir muchos dolores, de tener que sufrir operaciones, etc. Mientras que un pie ancho, con los dedos extendidos, bien abiertos, con un espacio interdigital correcto, será un pie sano que no colapsará y podrá tener una vejez sin dolores en los pies. ¿Tienes dedos de garra, juanetes u otros problemas en los pies? ¿Hay posibles alternativas a las operaciones? Y para la gente que ya tiene ciertos problemas, por ejemplo, hay gente que tiene el dedo encogido o tienen otro tipo de problemas y que les aconsejan operar, ¿tú qué les aconsejarías? Sí, mira, nosotros vemos muchos casos, especialmente mujeres, con juanetes, con ya patologías, dedos en garra, etc. Obviamente, muchas te preguntan, oye, ¿y esto cómo lo puedo solucionar o cómo se puede corregir? Obviamente van a podólogos y demás, pero hay elementos en el mercado, como son separadores de dedos o corretores de dedos que se colocan entre los dedos de los pies o separar, que lo que hacen es corregir esas deformidades que ya existen en la planta del pie o en los dedos, ¿vale? Para ello se necesita un calzado, como pudiera ser el nuestro, que obviamente te permita un mayor espacio y que además no te apriete ni te oprima. Entonces, este es un calzado que nos va a permitir adaptarse a la utilización de estos elementos que son correctores y que nos van a ayudar a solucionar estos problemas de juanetes, de fastitis, de problemas de dedos en garra y que lo que hacen es ayudarnos a estirar y a ir corrigiendo poco a poco esas deformidades. Si siempre has ido, vas con zapatos o zapatillas, ¿resulta conveniente abandonarlos de golpe y empezar a ir todo el tiempo descalzo? Y si, por ejemplo, la persona dice uy, pero yo todavía no estoy muy acostumbrada a esto y yo necesito la imagen del calzado convencional o para mi trabajo con que se lo pongan y lo usen en su casa o en los ratos libres cuando van a casa de un amigo en sitios donde no se sientan violentos, poco a poco se le puede ir corrigiendo. Supongo que no igual que si lo usan de continuo. Claro, no, pero es también una muy buena puntualización. Primero hay que entender que si un pie está atrofiado durante largo tiempo, esto hay que tomarlo un poquito como si fuera una rehabilitación, con lo cual tampoco deberías de inicio pasar muchas horas andando descalzo o plana. No es lo mismo una persona que esté acostumbrada que una persona que ya venga con problemas o patologías. Siempre se le recomienda que empiece muy poquito a poco, incluso muchas veces media hora al día es suficiente porque lo que no queremos es que obviamente se cree otro problema. Si yo tengo un pie muy débil e intento estar ocho horas o nueve horas en plano, puede que me haga una fastitis plantar o me creo otro problema. Con lo cual hay que ir progresivo poquito a poco porque como si yo voy a entrenarme a un gimnasio y no puedo el primer día levantar 100 kilos pues aquí es lo mismo, debe de ir poquito a poco fortaleciendo mi musculatura. Entonces, lo que tú dices, lo bueno de este calzado es que como tú te lo puedes llevar en cualquier lado, tú te lo puedes llevar en el bolsito o que incluso como calzado de descanso tal, lo puedes usar varios momentos al día durante poco tiempo e ir poquito a poco integrándolo en tu día a día. Puedo usarlo media hora por la mañana, media hora en el trabajo, media hora por la tarde, o me lo pongo para conducir, o me lo pongo... Lo puedo ir integrando poquito a poco en varios momentos al día y que poco a poco mi musculatura se vaya fortaleciendo poquito a poquito. ¿Qué opinan en las universidades de prestigio? De hecho, hay muchos estudios ya de universidades como Harvard, en Estados Unidos, etcétera, donde se habla y se está demostrando que el correr y el andar descalzo es más beneficioso para las rodillas que el usar el calzado convencional, amortiguado o con talón. Atención con el tipo de suela de calzado que usas. Un pie al final está pensado para que tenga un movimiento natural. Desde el momento que usamos una suela rígida, la musculatura de la planta del pie se atrofia. Aparte que el pie está pensado para que cuando pisa, los dedos se abran, cuando casi todo el calzado que usamos es de punta estrecha que impide el movimiento natural. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Que al final la musculatura del pie es tan, tan débil que el pie colapsa. La musculatura no es capaz de soportar correctamente la estructura ósea articular del pie y vienen todos esos problemas que especialmente sufren las mujeres, que son juanetes, dedos en garras, polones, fascitis, neuromas, un montón de patologías y de desequilibrios asociados a la planta. Y problemas en las rodillas. Y una cosa que noto mucha diferencia de la gente que se ha calzado a los que no son las rodillas. Sí, exacto. En el tiempo moderno vivir descalzo es solo para faquires, hippies, raritos, tozudos o... ya es factible para todo el mundo. Las típicas preguntas. Muy bien todo eso, pero vivimos en un mundo artificial, no vivimos en el campo sobre la arena que la arena amortigua, pero el cemento no, los azulejos no y te dicen que energéticamente te cargan los riñones y se puede padecer de riñones por el frescor también y luego la dureza, no amortigua igual. Y es cierto, yo vivo en el campo y noto la diferencia de cuando estoy en la ciudad. Claro. Volvemos un poco a lo mismo. Lo que hablábamos de que para eso está Lehuano, que es la marca que aquí estamos promocionando, que es un calzado alemán, que lo que nos va a ayudar es a que la gente vuelva a andar descalzo. Como tú muy bien hablabas, hay muchas problemáticas y dificultades para el ser humano hoy en día de andar descalzo. Primero, los asfaltos, todas las superficies duras. El calor, que no está acostumbrada. Vas en Madrid y yo siento los pies calientes, pero yo estoy acostumbrada, pero la gente que no está acostumbrada, yo digo, no pueden, es que les han tenido ampollas. Totalmente. Y además, que la gente ya como tiene muy sensibilizada la base del pie, es muy sensible, nos contamos con muchos casos de gente que te dice que no es capaz ni de andar descalzo en casa, ni en su parqué. O sea, que tiene mucho dolor, muy sensibilizado, etc. Para eso nace el leguano. ¿Vale? El leguano es un calzado que aunque mucha gente dice es un calcetín, no, no es un calcetín, es un calzado. ¿Vale? Lo que pasa es que arriba es un textil y tiene su porqué. Primero, es una suela totalmente flexible que lo que permite es el movimiento natural del pie, no restringir el movimiento, que es lo que hablábamos antes que hace el calzado normal. Segundo, es una suela que te protege de cristales, piedras, conchas, que son este tipo de problemáticas que podemos encontrar obviamente en la calle. ¿Qué material es? Este es un PVC especial que se llama Lifolit, que es un PVC que se usa en juguetería mucho porque lo puedes lamer, no va a ser tóxico para el niño, por lo cual está muy enfocado a la juguetería y en la seguridad infantil y es muy respetuoso con la piel. Lo que se busca mucho es que sea un producto respetuoso con la salud. De hecho, tanto el Lifolit que es respetuoso para la piel como el textil no se usan productos tóxicos ni productos que sean dañinos para la salud del ser humano. Y luego no se usan ni pegamentos ni cosidos, de hecho tiene un sello de fabricación manual en Alemania. O sea que se busca muy lo que es skin friendly o respetuoso para la piel del ser humano. Entonces hay mucha gente que es incapaz de ir descalza y debido a esta suela patentada y tachonada consigue ir descalza porque tiene un mínimo de amortiguación pero insistimos sin restar ningún tipo de movimiento natural al pie. Con lo cual es una manera de que la gente poquito a poco pueda iniciarse en el andar descalzo otra vez no solo en casa sino poderlo usarlo en el exterior para que al final la musculatura vaya otra vez reestructurándose y que nos evite esa deformidad del pie. ¿Les gusta a los niños ir descalzos? Es curioso cómo los niños se las ponen y disfrutan empiezan a correr es como una experiencia les encanta a los niños ir descalzos somos nosotros los que los calzamos porque tenemos miedo a que se hagan daño entonces es una manera muy buena de que el niño pueda seguir andando descalzo fuera de casa o meterse en la playa en el río yo no sé si recuerdas aquellas chanclas horribles que llevábamos de niños en la playa de plástico que eran horribles bueno pues con esto por ejemplo pueden pisar las rocas meterse en el mar jugar en muchos tipos de ambientes y tarda en secarse la tela se seca muy rápido muy rápido hay texto los niños se están formando conviene que anden descalzos pero se quedarían expuestos a cristales contaminación suciedad y mucho más o tal vez no y veo que hay para todos los tamaños no me digáis que no es una cucada es que es incluso como decoración en la estantería la verdad es que las mujeres especialmente se derriten cuando ven el patuco si eres madre mal porque te recuerdas si ya es importante que andemos descalzo que decide un niño el niño debería de andar descalzo lo máximo que pueda antes de que se puedan deformar las huesos de las piernas es cuando se está formando el pie con lo cual es súper importante pero yo quiero estar limpia y para limpiarlos o lavarlos es muy sencillo van a la lavadora tan sencillo como eso más cómodo que los zapatos normales además se cuida mucho en la fabricación para que no pierda color en el lavado para que obviamente no se despegue lo que es la parte textil con la suela es decir se miman mucho los detalles sin su fabricación que además se fabrica en Alemania no se fabrica ni en China ni en países con explotación infantil sino que obviamente se busca un aspecto eco y natural y social ¿sientes escrúpulos o reparo al andar descalzo por la ciudad por poder absorber tosinas del alquitrán de los contaminantes que hay en el suelo? Entonces tal vez leguano sea esa solución que estás esperando y luego lo que dice la gente también y no te mancharás el pie ni entrarás tosinas desde el pie porque para ello exacto eso es una muy buena puntualización porque claro una problemática de ir descalzo hoy en día en asfaltos alquitrán con toda la suciedad que hay hoy en día es que tu piel absorbería toda esa suciedad de químicos de alquitrán de suciedad y la piel es una tiene una absorción muy grande de toda esta suciedad que cogeríamos en la planta del pie con lo cual es una manera más también de protegerte de todos esos productos nocivos para tu salud ¿vale? pero si esto 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 es como un calcetín no me va a durar nada ¿es así o no? ¿cuánto es más o menos la vida media? porque la gente tendrá miedo hoy me gasto esto y a lo mejor en dos meses está roto buena pregunta la misma pregunta que me hice yo cuando me las compré por primera vez bueno yo sé que lo típico que preguntaría a la gente por eso me gusta porque quiero contestarles a las preguntas mira la suela leguana es una suela patentada y los estudios hablan de que su desgaste es el mismo que de una zapatilla de correr convencional que suele ser unos mil mil kilómetros doscientos kilómetros corriendo en asfalto que es lo más abrasivo que es lo que suele durar una zapatilla de correr convencional como cualquier calzado tiene su garantía con lo cual si surge un problema que se despegue o lo que sea se le va a tender se le va a cumplir la garantía y demás es un calzado que está pensado para ser lavado para constantemente para poder usar en distintos ambientes por lo cual es siempre difícil decir oye ¿cuánto va a durar? pues depende al final un calzado todo depende de si lo usas a diario o lo usas cada tres días en el ambiente que lo uses obviamente si lo vas a usar en el campo no es lo mismo que si lo vas a usar en zonas de interior pero yo he de decir que la experiencia que tenemos en España es que es un producto de calidad que dura y además en Alemania Leguano tiene tiendas propias y si fuera un producto que tuviera mala vida nadie compraría o las tiendas no tendrían éxito con lo cual es un producto fiable o sea que cuenten con el uso normal como de una zapatilla como la vida de cualquier otro zapatilla de deporte que se compra totalmente es un poquito el tema de la estética o el tema del trabajar pues obviamente hay a veces que hay que cumplir unas reglas de uniforme hay trabajos donde no te lo permiten pero tenemos muchos profesionales que los usan para trabajar se me ocurren tenemos gente que te pasa muchas horas conduciendo pues taxistas autobuseros conductores es muy cómodo conducir con este tipo oficinas cuando estás sentado y no te tienes que mover de ahí del despacho y nadie ve tú vas a un sitio del ayuntamiento y no ves los pies de la persona hasta el otro lado de la mesa se lo puede poner mientras que está sentado y luego se los cambia exacto y puedes andar sin ningún problema tenemos muchos fisioterapeutas que trabajan con ellos quiroprácticos profesiones que pasan muchas horas de pie o como nosotros feriantes que estamos muchas horas de pie de hecho tenemos siempre muchos compañeros que nos compran cualquier profesión que pasa muchas horas de pie o si estás detrás de un mostrador en un bar en un bar tenemos a gente es decir cualquier profesión que pases muchas horas de pie o que obviamente no te exija el reglamento o que obviamente no haya sabemos que a veces es necesario que el calzado lleve una protección de seguridad para este caso no sería indicado pero para otras muchas profesiones es una solución ideal para pasar varias horas y que tu pie esté sano descanse transpire esté relajado y obviamente te beneficie y aún así siempre es preguntar porque vamos uno se puede sorprender de cuánto puede entender un jefe de trabajo uno piensa hay que llevar una etiqueta pero si tú vas con naturalidad y con humildad y planteas te puedes sorprender de la respuesta que puedes encontrar todo es negociable y todo es igual que hay una prevención de riesgos laborales y te puede interesar tener un buen respaldo para la espalda o una situación pues lo mismo puedes plantear oye porque no puedo estar yo con mis leguanos puestos trabajando obviamente y más si tengo algún problema en el pie porque si eso al final también me va a ir degenerando en problemas mayores pues igual también eso va a implicar que me tenga que coger una baja en el futuro por tener problemas en los pies etcétera con lo cual todo es planteable diferentes tipos de leguanos hay textiles más pensados en verano esta por ejemplo es una muy femenina que se vende mucho en cara a las mujeres pero bueno como ves el mallado es muy poroso y esto seca muy rápido de hecho te puedes meter en el río o en el mar y en cuanto sales del agua en 10-15 minutos está seco ¿qué compras al comprar un leguano? es un producto que está fabricado en Alemania tiene el sello de hecho a mano como decíamos no lleva ningún tipo de costura pegamentos con materiales muy respetuosos para la piel si se fabricara en China o en Pakistán pues obviamente saldría mucho más barato pero también seguramente estaría habiendo explotación infantil o habría otros problemas o igual y zapatillas de deporte valen bastante dinero si quieres buenas si no quieres que huelan fatal tus pies y tener problemas totalmente y al final hay que entender que aquí lo que estamos comprando es salud obviamente lo que estamos buscando con este tipo de calzado es la salud de pie la salud de la espalda la salud de la circulación y la salud general del ser humano hay soluciones de todo tipo y para todo y en ellas cada uno ha de ver qué es lo que más le beneficia ¿y tú qué opinas de la gente que usa ahora están aconsejando mucho unos zapatos de moda que tienen una suela muy grande incluso redonda y es como un balancín ¿no? sí, sí y lo usan para la gente con problemas de espalda de rodillas como todo hay gente que habla muy bien otros yo pienso que es un calzado que el enfoque que dan es muy enfocado al tema de la espalda ¿vale? quizás el barefoot está más enfocado al propio al propio pie ¿vale? es decir yo creo que no son incompatibles pero son conceptos diferentes al fin y al cabo el barefoot lo que sí es entendible es que es lo natural es decir el ser humano viene para andar descalzo yo creo que eso es algo que todo el mundo entiende si el ser humano necesitara tener una suela tipo pues tendríamos los pies de otra forma ¿no? que Dios nos ha hecho perfectos como nos ha hecho nosotros somos los que lo cambiamos esa perfección exacto que no quiere decir que sea un mal calzado que es un calzado que mucha gente le ha ido fenomenal y le ha ayudado a mis padres lo usan y les ha ayudado exacto no quiero confundir es decir y hay mucha gente que le ha ido muy bien para la espalda entonces bueno es otro concepto que hay más insisto yo creo que más enfocado en el tema de la espalda pero que obviamente yo creo que no te da un movimiento natural del pie es decir no hay como en nuestro caso un movimiento completo y una estimulación de la planta del pie que es lo que se busca con nuestro calzado o con cualquier calzado barefoot o minimalista bueno lo que quería era eso que expresases las diferencias para si la gente conoce esto conoce esto otro y elige o usa los dos y ve totalmente hay mucha gente que le va fenomenal y está muy contenta es decir no hay que ser aquí no lo mío es lo mejor para todo no cada cosa tiene su enfoque y tiene también sus beneficios cada uno ha de descubrir que es lo que le viene bien a sí mismo totalmente y otra diferencia también economía si como a mí os gusta ir descalzos o vais descalzos normalmente o queréis empezar a ir descalzos o consideráis que es sano ir descalzo os recomiendo los leguano por eso estoy tan contenta cuando los conocí el otro día en la feria de Sevilla porque en todos estos años que llevo yendo descalza no había visto nada que dijese wow esto sí me gusta y hay veces en que no podemos ir descalzo bien porque es ilegal bien por cuestiones sociales pues desde que he conocido el leguano para mí ya no es un problema esas situaciones como antes y por eso quería hablar de ello aquí os lo recomiendo probarlos y una buena alternativa también para la gente que le gusta andar descalzo pero que tiene que usar calzado pues a lo mejor cuando va a ver a la familia o va a ciertos sitios que legalmente te exigen zapatos porque tú no puedes subir a un avión descalzo es ilegal o en el metro de Madrid exacto mucha gente nos ha comprado solamente porque viaja mucho en avión para poderse quitarse los zapatos y poder estar confortable y relajado nos ha comprado gente que trabaja en seguridad obviamente les exige la indumentaria llevar un calzado pesado y lo que están deseando es acabar la jornada para quitarse esos zapatos que no son muy sanos para su propio pie y poderse ponerlos leguano u otro calzado minimalista para que su pie descanse y se relaje es decir es un calzado que cuando se te exige por normas de trabajo etc usar otro tipo te va muy bien para contrarrestar esos perjuicios que te pudiera hacer ese otro tipo de calzado y ahora el mensaje de Óscar García ¿y cuál es tu mensaje Óscar para los telespectadores del programa Mori Vida TV? pues nada que yo les animo a que anden de la gente descalza que cuide de su salud que entienda que la salud del pie es una salud para todo el cuerpo que en los pies muchas veces no le damos la importancia a los pies la importancia que tiene y que por lo que vemos en el día a día sobre todo ya en personas de una edad avanzada acaba siendo algo difícil de llevar por todos los problemas o por no haber cuidado sus pies en una fase más temprana entonces bueno yo lo que animo a todo el mundo es que que mime sus pies que cuide sus pies y que en la base del pie un pie no seamos gigantes con pies de barro que era una frase que se usaba mucho antes ¿no? entonces bueno animo a todo el mundo a que tome autocontrol de cuidarse uno mismo y yo también yo os lo aconsejo aquí tenemos a Oscar y el nuevo descubrimiento y daros muchas gracias a vosotros por habernos permitido explicar el concepto explicar nuestro producto y hacerles entender a la gente un poquito los beneficios que se obtiene de andar descalzo que siempre decimos el beneficio real es andar descalzo no sé nuestro calzado nuestro calzado lo que permite es ir descalzo pero protegido y he visto también que buscáis puntos de venta buscáis puntos de venta también animamos a tiendas ortopedias para farmacias farmacias ecotiendas también ecotiendas serboristería todo aquel que entiende el concepto masajistas masajistas quiroprácticos gimnasios ahora está muy de moda en Estados Unidos el Bare Food Fitness que es hacer fitness descalzo con lo cual animamos a cualquiera que le pueda interesar este tipo de productos que contacte con nosotros y estaremos encantados de colaborar con ellos venga todos vamos a solicitarle a Oscar muchas gracias nada a ti un placer mi agradecimiento a la cadena de televisión STV Rioja y al canal Ciencia y Espíritu TV por ambos emitir el programa Amor y Vida TV gracias y si os ha gustado este vídeo pinchad al me gusta compartirlo y suscribiros porque con cierta frecuencia subo vídeos como este sentir volar divagar en el umbral arrojar toda la piel atravesar el acán soy una abeja que endulza el pastel el universo es mi colmena que no mi pena aunque yo a veces me niegue ante él todo llegará todo sanará 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 todo llegará todo llegará todo sanará mostrar demostrar fluir sentir volar Arrojar toda la piel Ser, 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 ser